¿Qué tal amigos? ¡Muy buenos días! ¿Cómo están tanto tiempo? Esto es no... se me traba la lengua... Esto es no timarse con toda la información Sabemos que estamos con esto de la... de la pandemia en el world Estamos en el año 2111 y seguimos juntos Te cuento que tenemos todas las noticias y estoy tomando un traguito caribeño Sabes que tenía el tenedor y no sé dónde lo puse Pero no importa, mirá lo que es esta frotillita Tenés toda la... para... Tiene vodka y no me acuerdo qué más Unas bananitas Te queremos contar todas las noticias de lo que está pasando en el mundo Este es el noticiero del futuro para que te enteres de todo ¿No sabes cómo estoy? ¡Te lo voy a contar ahora! Porque estoy mirando mucha televisión Y informado no estoy Pero te vas a divertir Vale, para un poquito Escuchá esto que tengo toda la información Me di la vacuna del COVID y los efectos son buenísimos 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 No me hizo nada co-co-co-la-te La vacuna te hace reee bien Che, para que te cuento los... Me pongo eso así Para, dale que te cuento Quiero que ahorres y que comas puré de papa, pastel de papa, papa lorma, papa frita, papa asada Yoki de papa, pastel de papa, 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 papa Si ¿Sabes qué? Estuve en esta cuarentena mirando mucha televisión Y me sé todos los... ¿Sabes que tomo un drago? Todos los sonidos de los altos Fórmula 1, TC2000 Todos los sonidos de todo lo que tiene motor Escuché a Fórmula 1 Escuché el tercer... Escuché el TC2000 Escuché a IndiaNapoli Escuché a una CDR, una Honda, Ninja 1000 ¿Qué?